¡Aplausos! Y dando el augurio para que este evento salga de la mejor manera. ¡Fuertes los aplausos, por favor! Señoras y señores, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta linda ocasión con celebrarse el décimo segundo festival, ya contamos con la presencia de dignas autoridades, anfitrión de esta bonita actividad, es el señor alcalde, el ingeniero Amador Quintero Villar, quien ha tenido esa bonita gentileza de poder invitarles a nuestras dignas autoridades, que en estos instantes nos abran con su grata presencia. Señoras y señores, nuestras dignas autoridades, el pueblo presente en esta bonita reunión, en China del patriotismo y civismo. En estos instantes voy a invitar al señor alcalde, ingeniero Amador Quintero Villar, para que tenga el alto honor de izar la bandera del distrito. La gobernadora Giralda Pinza Minaya, la bandera nacional, y don Adrián Gosme, del Fuego Abrae, la bandera Tahuantinsuyana. En tal sentido, de manera simultánea, las tres banderas serán guisadas, con el fondo y el marco musical de la banda mixta del Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú. ¡Adelante, señoras y señores autoridades! ¡Adelante, señoras y señores! ¡Aplauso para nuestras dignas autoridades! Autoridades, policiales, civiles, militares, población en general, muy buenos días. Hoy día es un día importante para nuestro distrito, estamos dando de inicio a las festividades del 21 aniversario de nuestro distrito de Pichari y el Festival Internacional de la Hoja de Coca. Ahora están llegando también autoridades de diferentes regiones del Perú, de nuestro valle, a que nos acompañen estos días en conmemoración a nuestro aniversario. Quiero agradecer y felicitar a cada ustedes por la presencia. También durante estos días tenemos un sinnúmero de actividades para lo cual invitamos a toda la población, el VLA y el Perú, a que disfruten. ¡Gracias!